Estamos llegando a Tepoztlán, uno de los pueblos más emblemáticos del estado de Morelos, un pueblo con mucha magia, con mucha tradición y el día de hoy vamos a vivir la fiesta de los tiznados. Así que vamos a conocer de esta tradición donde la gente sale a las calles con los rostros manchados, donde bailan al ritmo de la danza de los chinelos y además conocemos de la comida y las bebidas típicas de Tepoztlán. Así que acompáñenme a vivir esta tradición. Cada 21 de enero en el barrio de San Sebastián, en Tepoztlán, se realiza una festividad conocida como La Tiznada. En esta celebración de carácter pagano-religiosa, en donde las personas se cubren con tizna en la cara y los brazos, participa gran parte de la población. Los rostros tiznados simulan al apóstol San Sebastián, quien manchaba su cara para engañar a los guardianes de los cristianos encarcelados. Como pueden ver, pues la gente viene a gusto, viene contenta con la familia, incluso también con los niños. Y se dice, les voy a platicar rapidísimo una historia que me contaron, señor de 60 años, que por qué el tizne en el rostro, les voy a platicar, ya me quitaron, ya soy parte de esta tradición. Pues bueno, quiero platicarles que San Sebastián venía, pues perseguido por el emperador, por los guardias, y entonces él decide ponerse tizne en el rostro para que no lo descubrieran. Es por ello que la gente se tizna el rostro, sale a caminar por las calles, y lo más importante es que se detienen, viene la música, pues la típica danza de los chinelos. Rosario, María Elena, ellas vienen en la fiesta de los tiznados. Platíquenme, por favor, ¿ustedes cuánto tiempo llevan participando? Somos de aquí, del pueblo de Tepoztlán, y somos del barrio de San Sebastián. Es una tradición de nuestro barrio. El donativo es un refresco, un agua fresca, unos tacos dorados, lo que gusten, voluntario, de 10 pesos, adelante, de eso se hace la fiesta. El barrio de Santa Cruz, de San Miguel, los vecinos de Tepoztlán nos regalan almuerzo, desayuno, comida, cena. En la noche se hace una tipo kermés, igual todo gratis. Lo que guste, en todo el barrio participamos con todos los donativos para que se haga esta fiesta. Cuenta la historia que San Sebastián fue un soldado romano que se convirtió al cristianismo y fue perseguido por el emperador con la finalidad de matarlo. Por ello, constantemente se tiznaba el rostro para pasar desapercibido y continuar predicando el evangelio. San Sebastián fue un soldado romano, un soldado al servicio del emperador Dioclines. En esa época, pues él perseguía a los seguidores de Cristo, en este caso los cristianos, los religiosos creyentes en Cristo. Por obra de Dios, por obra a lo mejor del Espíritu Santo, pues él tuvo que decir, bueno, ¿por qué los mato, por qué los persigo, por qué los sacrifico? Entonces, cuando ya estaba, digamos, ya era seguidor de Cristo, pues él lo buscaron. Inclusive, pues se sabe que él no murió luego de que lo flecharon, lo sacrificaron. Podemos ver la imagen de San Sebastián con algunas flechas de cómo fue asesinado. Al final es atrapado, pero sin duda queda una gran historia que contar y sobre todo una tradición aquí en Tepoztlán. Para obtener el tisne, se lima lo quemado de las cazuelas y se guarda el polvo para que llegado el día sea utilizado para manchar los rostros y los brazos de la concurrencia que alegremente baila y brinca al son de la música de viento. Mire, esta es una tradición de que cada año nosotros lo llevamos a cabo. Pues es del barrio y nosotros estamos, pues, cada año estamos donando un torito. Bueno, donamos dos toritos, pero como son dos bandas de tisnados, uno para uno y el otro para el otro. Sí, y le damos uno para los niños y uno para la gente adulta. Uno de dulces y el otro es de buscapiés. Después de recorrer las calles y quemar los famosos toritos, el pueblo retorna a la iglesia del barrio para compartir la merienda. Y así de esta manera concluye un año más del festejo de los tisnados. El festejo al santo patrono San Sebastián. El festejo al santo patrono San Sebastián.